Oye, mi querido Juanito, ya te vi viendo a la jovencita que tenía enjinas, pobrecita. Este reportaje va para ti, mi Gabi, y todas las señoras que nos están viendo. Me fui a grabar mi reportaje así casual y me encontré a un pobre hombrecito. Ay, bueno, es tan pobrecito. Tenía poquita ropa, hubo que abrazarlo y que apapacharlo, y sobre todo tenía un muy buen corazón. ¿Quieren ver este reportaje? El rey mago más bueno del mundo. Sí, me engüencho. Oye, ¿qué país es este? México. ¿México? Sí. Gracias. Hola, ¿se te perdió algo? Sí, y venía camino para Belén y perdí a mis amigos reyes, igual que el cargamento de juguetes. Ahora no tengo nada que entregarle a la gente. No, ¿cómo que no tienes nada que entregarle a la gente con ese cuerpo? Eres el rey más bueno del mundo, así que si quieres entregarle algo a la gente yo te puedo ayudar. Ven conmigo papacito, ven para acá, yo te voy a enseñar, mira. Así que el guapísimo Melchor quería entregar algo que no fuera material. Muy fácil, en México las mujeres se portan tan, pero tan bien, que complacerlas no es nada complicado. ¿Qué le quieres pedir a Melchor? Híjole, no sé, ¿me lo puedo llevar a mi casa? Sí, los deseos que tú quieras. Sí, lo que yo quiera. Híjole, pues que se vaya a mi casa, ¿no? ¿Y qué no te vas a pedir ahí? Este, no sé, que me atienda como una reina. Exacto, oye, que te traigas un bailecito de salsa para que te entregue un poco de felicidad en este Día de Reyes. Yo creo que sí. Híjole, venga. Vamos a aplaudirle. Un beso en el cachete, vamos a darle un beso en el cachete. Un abrazo. Ay, claro que sí. Este, una lagartija encima de mí. ¿Una lagartija encima de ti? ¿Cómo voy a creer? Pues es que me porté súper bien. Ay. Este sí que es el rey más bueno del mundo. Buen corazón, buena sonrisa, buen cuerpecito y sobre todo, muy buena disposición para dibujar sonrisas. ¿A poco no, señoras? ¿Qué me vas a pedir? ¿Que te baile? Vamos, deseo concedido. ¡Ah! Melchor, como me he portado muy bien, quiero pedirte un deseo. ¿Qué me vas a pedir? Quiero pedir que bailes conmigo como príncipe. ¿Que baile contigo? Claro que sí, deseo concedido. Oye, ¿y tu esposo no nos va a decir nada? Él no importa. Él confía en ti. Él confía en mí. Melchor, esta Navidad me porté muy bien y quiero pedirte de regalo un besito. ¿Un besito? ¿En dónde? Sí, en tu abdomen. ¡Perfecto! ¡Claro que sí! ¿Y qué me vas a pedir? Que bailes contigo. ¡Que bailes contigo! ¡Claro que sí! Melchor, llegó el momento de pedirte mi deseo. ¿Cuál es tu deseo? Mi deseo es que siga siendo tan bueno y tan perfecto del corazón y de todo lo que tú eres. Gracias por todo lo que entregaste aquí en México. Claro que sí, vamos a seguir entregando amor por todo el mundo. Me parece muy bien, gracias. Y dame mi abrazo. No sé, hipócrita, Liz Lombor y sosiegate. Yo me porté muy bien, por eso, mira, todas las señoras juran y perjuran que se portaron de maravilla. En cuanto lo vieron, se les quitaron los pecados. Oye, es que las señoras dijeron, tanto mis bumbum que nos vienen trayendo cada rato en el extremo. Bueno, por fin, nada más que te digo una cosa. ¿Qué? Aquí, mi Tatis, aquí, Flor Barajer. No te perdona que no lo hayas traído. No te preocupes, Tatis. Y ninguna de las chamacas de aquí de producción, ¿eh? Pórtense bien y se va a llegar a su casa. Nos estaban diciendo que estabas profanando bellas artes, pero ya le dijo mi Tatis, nuestra Flor Manager, que dijo que es una bella arte. Exactamente. Oye, una amiga, una amiga que está por aquí, que me está escuchando en estos momentos, me dijo, oye, fuiste a grabar a los Reyes Magos, me hubieras dicho para llevar a mi hijita. Y cuando vio la foto de Melchor, me dijo, no, o sea, mejor me hubieras llevado a mí para abrazarlo. Y yo le pedí a los deseos de mi hijito. Bueno, ahí está, señoras. Estamos a tiempo. Se lo podemos llevar a su casa, si gusta. Exactamente. Muy buen regalo para todas las señoras Liz Lombó. Usted muy bien. Estrella.